Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Volvemos a Demoliz y Buys 3. Ya sabéis que este juego, digamos que lo estoy probando, llevo unos días subiéndolo. Solo subo este porque ya sabéis que yo me encaplicho de un juego donde me cuesta dejarlo. Pero bueno, estamos aquí otra vez. Teníamos que hacer la demolición del parking, pero había decidido a ver si me deja coger la pequeña, la pala pequeña. Vamos a entrar. Vuelvo a repetir que tengo una llaga en la lengua que me duele bastante y quizás me podáis entender bastante bien por lo mal que estoy hablando ahora. Vale, vamos a ver. No, bueno, esta no me ha dejado cogerla. No sé por qué está marcada. No me ha dejado... Ah, porque debió guardar cuando estaba haciendo esto. Vale, esta la voy a quitar. Y voy a mirar a ver si me deja poner la pequeña. La pequeña así. Y el martillo. Mini excavadora, mini cargadora. Este es este, vale. No me fastidies. Por uno. Por uno no me deja. Por uno, eh. Joder, tío. Podría quitar esto. No sé cómo hacerlo. Necesito esta. Para picarla arriba. Bueno, va. Voy a quitarla. Y... Eh... Voy a poner... Mazo. Martillo eléctrico. Y la torre. Me queda... No, ya está. Ya no... Sí, me queda un punto, eh. ¿Qué más podríamos coger? La escalera. Ahí está. Vale. Vamos a ver si podemos hacer este... ¿Veis? Se ha puesto a guardar. A ver si me deja. Vale, vamos a mirar. Es una pena que no me haya dejado coger ni la grande ni la pequeña. Ni la pala grande ni la pala pequeña. Tenía ideas con la pala. Tenía ideas. Pero... No me ha dejado cogerla. La idea era subir por la rampa. Y quitar todas las paredes que hay arriba con la pequeña. Se ha vuelto a caer esto. Se ha vuelto a caer esto. No se ha vuelto a caer. Si puedo. No me deja. ¿Qué pasa? Tira para arriba. Vale. Vale. Pues habrá que coger... el martillo hidráulico pequeño porque el problema está que yo aquí llego pero tendré que acercar mucho la máquina y hay peligro que se me caiga encima entonces lo que voy a hacer es demolerlo con esto ahora más trabajo ¿qué pasa? rompelo ahora voy a tener trabajo ahora vamos a ver si estáis ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza a dar problema ese martillo Subtitulado por Jnkoil No sé si hacerlo todo ahí, esto sí que lo tendría que derribar ya, esto sí, vamos a ver. Con el bien que me hubiese seguido en la pequeña. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. creo que estoy perdiendo mucho tiempo creo que voy a pulgar ¿o veis los trozos? me he caído vale, voy a probar hacerlo con la grande si puedo salir ahora porque se ha caído todo en el hueco del ascensor esto sí que tendría que mirar de tirarla abajo espero que no se me caiga encima vale tendría que haber hecho primero el piso de arriba es que me he caído voy a hacerlo voy a hacer el piso de arriba que se que se caiga todo como bien que hubiese ido la pequeña esperemos que no se me caiga encima vale simplemente es para desapuntular y ya está veo que al menos el efecto está logrado en las físicas porque en la vida real ya os digo que esto es posible quitar los pilares de dentro porque como es una estructura toda de... o no es un cajón totalmente sellado bueno sellado no todo junto toda una entremada de... de vallazo de... de riostras y todo pues en teoría si no le pones peso arriba no tendría que caerse el techo si dejar los pilares de afuera vale pero siempre hay un peligro de que un punto sea débil y se te caiga todo encima cuando se hace esto se suele apuntalar se suele apuntalar se pica y después y después y rápido se quitan los puntales vale la pared también había que tirarla abajo simplemente que se desfauque ¡eh! ¡sí! se desfauque y ya está que quede suelta vale esta ya está es que está en la escalera también tío vale 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 Uy, se ha roto justo cuando venía para mí. Poder bajar esto, ¿o qué? Ese muro también había que sacarlo al interior. Vale, esto ya está, simplemente desfacar. ¿Por qué se ve eso así? Vale. Uy, techo. Se está cayendo techo. Se va cayendo, ¿eh? Se va cayendo, ¿eh? Está a punto. Sí, ya está, vale, ya está desfalcado. Esta también había que picarla, pero no me atrevo, ¿eh? Esta es un punto de apoyo bastante importante. Esta no la voy a picar, esta es un punto de apoyo. ¿Esto es otra escalera o qué? No, esto es un cuarto. Esto también había que picarlo. Bueno, es igual lo dejo. ¿Sabéis qué? Voy a mirarla ahora, porque no sé cuánto tiempo tengo. Voy a mirarla abajo, voy a quitar la pared de esta y me voy a poner con la grande, venga. Mira el techo. Cuidado, tío. Vale, techo aguantado. ¿ Вот vamos, si? Esta es la primera planta, ¿no? Estoy a nivel de suelo, ¿no? Estaba el techo Vale, un poquito más para este lado Que controlemos el techo Vale 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 Pilares, entra Están todos picados Es que no me atrevo en la rampa de picar Lo voy a desflocar solo Vamos a quitar estos Me ha costado, eh Es como si tuviera todo el peso encima Y no quisiera romperse Ahora tampoco este también Que este se apoya Vale, este Sí, sí, no voy a venir Porque lo bien que me hubiese sido la pequeña Incluso la grande Para apartar los trozos Cuando esté derribando Podría entrar con la giratoria partiendo Con la otra empujando Joder Este es el último, ¿no? No, pero la otra Vale Es que tienen hasta el color del hierro dentro Tío, 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 está muy currado esto En serio, eh Me recuerda a la vida real Vale, va, voy a salir No voy a hacer que se me caiga ya encima Yo creo que ya hemos quitado Suficientes puntos de apoyo Vale, vamos allá No sé si empezar con el martillo O con la sisaya Voy a empezar con el martillo Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde está el martillo? Esto lo tienen que sacar, eh Esto lo tienen que sacar Te hace perder el tiempo de una manera muy tonta Vale Vamos a empezar por el punto Donde tenga menos movilidad Que será allí que está al lado de la carretera Porque si se llena todo esto de runa Yo por aquí después no voy a poder mover Sí, mejor Puedo pasar por aquí Vale Me llega bien Es que quería quitar este muro de arriba Con la pequeña Pero Vale, tengo que separarlo Aquí en la acera Tendría que haber una manta de estas de goma O Madera Para no joder la calle Uy Aquí faltan muchas cosas Antes de demoler Uy Ya estoy tocando Mira, ¿Veis? Ya está Ya lo tengo todo desfalcado ¿Lo veis o no? Ahora se caerá todo junto Si quito los pilares Voy a hacerlo Se caerá todo Y acá Es que no lo veo Muevo todo el bloque Con rabia Que no pueda coger la grande Ahora y empujar el material Y empujarlo todo en un montón Vale Seguimos Se va cerca. Con mi Kumatsu... Esto sería una 220 por ahí. Una Kumatsu... Una 20, 22, 24 toneladas. Más o menos si es... Si 20, una 20. Pequeñita, ¿eh? Para hacer este tipo de trabajos. Es que no lo pillo, macho. No sé si miraría mejor la sisaya. Ahora... Vale. Ya después solo será dedicarse a destruir. Uy, el árbol... El árbol... El árbol... Ese no, hombre. El árbol tiene que quedarse. A ver... Eso puedo ver mejor desde dentro. ¿No llevo? Ahora... Quiero que baje todo de golpe. Y así ya me podré montar encima. Ya empiezo. Ya empiezo a caerse. Vale, aquí hay pared. Una pared grande... Inter... Ah, no, mira, aquí me he quedado... Me he quedado este... No, ya está... Ya está caído. Vale, este sí, ya está. Vale, sí. Uy, esto ya comienza... A hacer malefic. ¿Veis cómo tendría que haber tirado al menos las paredes de dentro de esto? Esto me va a putear, esta pared. Este cuarto me va a putear. Voy a tener que ir a buscar... Y así se haya. Vale. Tendría que haber derribado las paredes de dentro. Las de fuera no, pero las de dentro sí. Estas paredes van a ser... Van a ser las que me van a dar por saco. Solo que no se... Bueno, si se haya podía reventarla bien. Y si no, de lado. Vale, de lado. Lo que pasa es que... Me voy a cargar el martillo. Se va a caer el techo encima del martillo. Vale. Ahora ya no me meto dentro. Es una locura meterse dentro. Esto lo tendría... Ya lo he dicho, eh. Mira que lo he pensado. Tendría que quitar las habitaciones. Vaya, fallo. No quería perder tiempo. No sé si tenemos tiempo para derribar. Vaya, ya se ha caído. Mira, ya se ha caído. Vale. Ni alimento no he pisado ni un trozo de... de rumenado. Voy a hacer la pared primero, después el pilar. No me atrevo a poner el martillo dentro, pero hay que hacerlo. Es que la tendría que haber tirado antes abajo, ya lo he dicho. Ay, le toca el pistón, leches. Le toca el pistón. Mierda, mierda, mierda. Me he quedado pillado, me he quedado pillado. ¿Qué pasa? Baja, se me ha quedado. No puedo bajar la pala, ahora no. Estoy cerrando la... Madre mía, qué fracaso. Voy a tener que sacar ese trozo humano. Es el trozo ese, que se me ha quedado el brazo cogido con el trozo. El trocito ese, que queda de pared. Vale. Vamos a ver ahora. Vale. Creo que saco la pared... Tú vas veremos, voy a dormir. Estas pared la tendría que haber tirado antes abajo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Voy a tirar este pilar No Voy a dar la valla, ¿no? No Vale, no me toca Vale Estas paredes, mira que no sabía que me iba a dar a por saco Esto no se va a caer ahora Por culpa de las paredes estas que hay adentro Fallo, fallo Y aquí voy a dormir Sí me voy a dormir, que son las ocho, tío Un montón de runas que ya tengo en el interior, ¿eh? Mirad Qué montón de runas que tengo en el interior, ¿eh? No 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 por encima lo que quiero es que baje todo junto y después ya picarlo este está picado, solo queda uno solo queda este ¿veis? pero por culpa de la puntera esquina no ha bajado como yo creo ahora venga, ya lo tengo todo a nivel del suelo la escalera es el único que se ha quedado de pie y aquí tengo un par de clases que me he quedado picado no llego próxima vez ya lo sabré que hay que sacar las paredes del interior va, me voy a dormir venga cuando sea por la mañana lo veremos mejor voy a buscar la sisaya quiero probar la sisaya a ver si rompe bien el el hormigón venga, vamos a cambiar la sisaya hasta aquí aunque me parece que tendría que picar estos de aquí todavía no, creo que lo voy a hacer con el martillo no, creo que lo voy a hacer con el martillo mira, ese poquito de pares se ha quedado levantada y me ha dejado todo todo levantado vale, pues ahora sí ahora picar con lo bien que me iría la grande ahora para empujar no se oye el martillo no se oye a ver si es que tengo los efectos demasiado bajos porque yo no oigo martillo no no hostia, ¿cómo lo tengo? no se oye el martillo voy a poner la sisaya quiero probar la sisaya mira hostia la ferrula no me esperaba que fuera tan alta ahí tan larga va no veo nada ya está ya está ya está que se no ha hecho nada creo que se va más rápido hacerlo con el martillo con lo chulo que ves empujar el material con la grande tío todavía no lo he probado lo he comprado y no lo he podido mira que lo he comprado para poder hacer esta demolición bien no tendrían que limitar las máquinas ni las herramientas en las pantallas no tendrían que hacerlo así no puedes aprovecharlo todo bien está chulo este juego en serio me está gustando lástima que la sinceridad de la máquina no sea precisa precisa tienes que ser no digo que sea buena pero tienes que ser bastante fino no sé si dejarlo ya porque a ver si si tengo límite de tiempo lo voy a mirar ya está bueno no sé qué hacer no sé si dejarlo o conseguir que ya me pasó con la demolición de la casa que me quitan dinero por tardar bueno es que ya ya la había demolido y claro lo único que tenía que hacer era darle a la tablet pero claro como yo quería seguir y no tenía que pisar ni runa anda que no si en la vida real fue así de fácil como bien que hubiese ido la grande podía ir apartándome el material poniendo todo en un montón después de aquí unos camiones cargándolos aunque fuese con ella yo que sé unos camiones vinieran tú pides un camión un botón un camión lo cargas tú otra vez el botón para que se vaya hostia que se ha estado chulo eso cargar toda esta runa esto es lo que tendrían que haber hecho entonces esto sí que es buen material para hacer graba para volver a reciclarlo y hacer graba es decir para hacer omigón para hacer alquitrán esto es buen material el hierro se pasa por unas machacadoras es que no es nada fina esta máquina no es nada fina si vieja tiene mucho juego no se me ha escapado creo que lo voy a dejar ya no voy a ser que me vayan a poner una penalización por por tardar yo diría que no pero por si acaso voy a poner martirio voy a picar un poco y ya está venga esa pantalla la tienen que sacar de ahí da mucho por culo esa pantalla ahí no se ve bien esa esquina o la ponen más abajo donde está el teléfono o la ponen más hacia el cristal pero a mí no me gusta esa pantalla ahí esto ya no lo van a tocar la máquina es así me parece que no había tiempo para demoler este bloque este parque que me puede entretener incluso puede ser que lo monte encima vamos a probar porque veo el cajón de la escalera y me están dando unas ganas de entrar a a tirarla abajo voy a hacer un poco de rampa es que no veo nada con la mierda de la pantalla modo trabajo modo función es que es lo mismo no cambia no cambia vamos a probar a ver si puede subirse esto no cambia no cambia Está costando Ah, tía, pa'lante ¿Qué tengo delante que no me deja? Hay que levantarse un poco de aquí Ahora Venga Esto es una máquina de verdad, lo sube bien, leches Joder No quiere, ¿eh? Ahora, ahora Vale, contrapeso con el brazo Esto es lo que yo quería aplicar No va muy fina, ¿no? Aparte, que estoy desfalcado Tengo una cadena suelta Y se va moviendo No se oye el martillo Parece un copos, un ablascopo, ¿no? Sí Parece un ablascopos o martillo Creo que es una marca italiana Ha quedado el cajón del ascensor cuadrado, ¿eh? Entero, tío Qué chulo, macho Me recuerda a una demolición que hicimos También tuve que subirme encima del material Pues así Apartaba, lo picaba bien Me falcaba las cadenas Tardamos... Tenía muchos años Muchos No sé si tenía 180 años Estaba en el centro Y cuando la hicieron Resulta que esa fábrica estaba a las afueras del pueblo Bueno, la ciudad donde yo Cerca donde yo vivo Yo vivo en el pueblo Y con esos casi 200 años que tuvo la fábrica Se fueron haciendo casas alrededor de ella Claro, era una peletería Y llevaba como 30 años parada Y se habían metido hasta ocupas Y al final, pues... Un promotor compró el edificio Y echó a la gente para demolerlo Se estuvo, no sé si 5 o 6 años El terreno demolido Sacamos la runa, eso sí Como vino lo de la crisis La crisis esta de... De la burbuja inmobiliaria Se estuvo bastante tiempo El terreno sin hacer nada Pero ahora un par de años Y empezaron a hacer brotes Ahí, ahí, ahí Bien, como yo quería Venga Vale, creo que lo voy a dejar ya Hostia, con la grande aquí Empezando el material, tío Ahora me podría estar aquí Ahora picando Y hacerlo todo pequeño Y cargándolo en camiones Pero lo voy a dejar ya A ver Vamos a ver si podemos coger un trabajo Para coger la pala La pala grande Pues no he tenido... Bueno, me he subido ahora, eh Ahora para hacer el tonto Mira la cadena, tío El efecto de la cadena suelta Qué chulo Qué chulo Mira la cadena, eh Cuando veo la máquina Hace el mismo efecto de cuando ¿Veis? La cadena cimbrea Estos detalles no los tiene el constructor Aquí hay realismo, esto Pero hay bastante realismo Se me ha boleado un trozo de... Ahora... Ya... Que ya está derribado Habéis visto No como se hace Porque yo he visto En otros juegos Incluso en el 18 Que la gente entrada Pan, bing, pum, pam Subiéndose en el material Haciendo el loco Las cosas hay que hacerlas bien Tirar los pilares de adentro Siempre y cuando Sea seguro Que lo que estás derribando No tenga luminosis Eso sobre todo Hostia, yo me acuerdo Unas casas Que tuvimos que hacer Unas paredes de refuerzo No casas, no Unos bloques de piso No me acuerdo Estaba cerca de Barcelona Cerca del pueblo español Pero no me acuerdo Como señalaba esa zona Tuvimos que hacer Paredes de refuerzo Para que la gente Pudiera irse Es decir Para poder sacar Todo lo que tenía La gente en sus casas Porque estaban A punto de caerse Los niños Esa consigna Eran bloques de pisos Hechos De... 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 Por el... Por Franklin Y seguro Que fue un contratista De estos Con pocos escrupulos Que no lo he hecho Por la nada A la grava Es decir Que hizo un hormigón mal Más grava y arena Que por no Y empezaron Una serie Muchas grietas Vinieron a hacer Una revisión Porque no era normal Lo que estaba pasando Y en cuestión De una semana Tuvieron que sacar A la gente De los bloques Y a nosotros Como la gente No quería irse No quería irse De sus casas Es lógico Yo no entiendo Pues lo que decidió El ayuntamiento No sé si fue El ayuntamiento O la yo en realidad Era reforzar Poner paredes A tirada Arriba abajo Desde la primera planta Hasta arriba Para soportar los techos En medio De los comedores Habitaciones Al final Si querían Todo Llegaron A un acuerdo Creo que el estado Pues les dio algo Por los bloques Bueno Por los pisos Llegito Pero claro Había muchos Que no estaban De acuerdo Había muchos Que prefirían Que se les caía Lo que encima Antes de irse Porque todavía no estaba Decidido Que iban a hacer Con la gente Fue todo muy rápido Fue todo muy rápido Unos vecinos Llamaron A una Una constructora Porque salían Muchas grietas Y había como Cosas raras En el bloque Y el mismo El mismo Constructor El mismo contratista Lo dijo Yo esto no lo puedo hacer Si aquí tienen que venir Unos expertos Que te lo miran Y cuando vinieron Buf Cuestión de horas Sacaron a la gente Bueno No sacaron a la gente Porque no La gente no quería irse Bueno Voy a hacer Una imagen Espera No me gusta Voy a tirar más por atrás Incluso encima Me tengo bajado Me voy a subir otra vez Quiero hacer la imagen Encima Qué realista Al máximo Tienes que apoyar Para que la máquina suba Está muy bien Este juego Ya Mierda Y tira Vale 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 Creo que se queda bien Está chulo ¿No? Esta imagen Creo que pillen también El bloque Vale Pues esta será la imagen De la pantalla final Vale Pues lo dejo aquí Ah no No Que tenemos que Parar A ver si lo he hecho Todo bien Ya la voy a bajar Otra vez Venga Vamos a A Acabar el trabajo A A darlo por fin Quitado Si me doy la lengua No puedo ni hablar De verdad Vale Hemos comprado la grande Ya ¿No? Si Pues ya está Me he llevado los focos Y no los he puesto Y se ha hecho de noche Y todo Tío Venga Vamos a terminar el trabajo Confirmar Espero que este sitio Me dé a los cinco Estrellas Es que la Demolición de la casa Fue porque me he entretenido Y me avisó Me avisó Dijiendo Te has pasado el límite Chaval Vale Poquito Para una demolición Poquito Venga Vamos a ver Que podemos coger Con la pala Con esta Tengo ganas De probarla Y no la tengo Ni configurada No sé Ni cómo va a funcionar Así como la pitufa O voy a tener que usar Los pedales No lo sé A ver Cómo la hago Dios con la lengua Voy a tener que tomarme Otra pastilla Otra hora Zone Y No hace mucho Que me toma una Vale Vamos a mirarla Me la he esperado Más grande Otra de segunda La mano Y currada Joder Joder Cómo está de currada Tío Madre mía No puedo Subirme No ahora Tiene Mi nombre Esta No Esta no No La pequeña La pequeña Sí que la tiene Cuando trabaja Pero cuando no trabaja No Esta también tiene La xeratoya Sí que les pone El logo Y la pequeña Ya tendría que estar Aquí dentro La pequeña La pitufa O es que está Esperando Que yo compre Una Bueno Vamos a ver Qué hay Para esta máquina Ay Estoy borracho Hoy Venga Demolición Del garaje Puedo hacerlo Con esta Es que hay que Hacerla Con esta Ahí no Empieza De escombros Ah Esto es lo que Tendríamos que hacer Después de Demoler Despeja La zona Y mueve Los escombros A los contenedores Hostia Sale mucho Trabajo Con esta 10.000 Vale Demoler Y construir 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 Quiero demoler Quiero demoler O rellenar O yo Vale Aunque sea poco Me da igual Es que ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Ya tengo todas las máquinas Lo tengo todo No puedo aspirar a más Así que ya Voy a lo que quiero A lo que me gusta Este Para probar la máquina O limpieza de escombros Que no sé muy bien Porque la foto No me lo No sé si es que Hay que tirar esto abajo Voy a hacer Rellenar hueco 20 10 10 y 37 Construir Ya hemos construido Mucho Esto es lo de Calepas Cuando ya haya probado La máquina Este está interesante Voy a probar una cosa Es que quería probar Si puedo poner También una giratoria No dañes la caseta No dañes la caseta Que caseta Hay que demoler Un garaje De ladrillos Ten cuidado De no causar daños A la caseta Mientras trabajas Espera que me quito El palillo de la boca Después de la demolición Despeja la zona Para que no queden Escombros En ellas En ellas Se recomienda Emplear equipo pesado Para esta tarea Me dejará llevar Las dos Es que me apetece Tapar el agujero Para ver si va bien Si va como la pequeña Si aplana bien Si Va Voy a coger este Venga Si voy a coger este Vale No se si la pala Viene junta o no Pala cargadora Cargadora de lluvias Penalización Y relleno Al cien por cien Vale Voy a aceptar este Venga A ver ¿Cuántos? Tengo Diez Tengo diez Eso significa Que puedo llevarme Y gastar la grande Vale Esta La pala La he comprado La pala Sí Vale La pala Ah Pero si es que Ya estoy Ya estoy La pequeña No me dejará Cogerla ¿No? Esta Cuántos puntos son A ver Cuántos puntos son Cuatro Me parece No Si cuatro Ya me paso Esto no me ha gustado Que no puedes usar Todas las máquinas No me gusta A ver La pequeña Que también puede Ir bien para los rincones Esta sí me ha dejado Si nos comparamos Las dos Vale Vamos a probarlo Venga Ahora no Ahora es Va Si es para ir a verlo Ya empezaremos turno Cuando empecemos Con el trabajo Ahora es ir a verlo Dejo el palillo aquí Quiero probar la máquina Más que nada Y creo que la voy a dejar Desconfigurada Ahora Voy a perder algo de tiempo Vale Ah vale Esto es bulldozer Cuchilla El dozer Esto es un dozer Vale 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 Tiene pala y dozer Esta máquina Pues bien Está muy bien Pero como meto yo La máquina aquí Ah bueno Te acercas Y se pone sola Que chulo sería Tener ese camión Tío Ese container Bueno Vamos a probarla Venga Venga Vamos a probarla A esta si que la han puesto El dobo ya Ya se la ha puesto El mecánico Vale Vamos a mirarla Por dentro Aquí la pantalla No molesta tanto Vale No está configurada Por lo cual Creo que lo voy a hacer Si alguien lo quiere ver Pues Y si no Que para el vídeo Porque en teoría El vídeo se ha terminado ya Lo único que Lo voy a dejar Por si alguien quiere verlo Como lo hago Asignación de controles Vale No aquí Ahora Esta es la de derecha Vale La derecha Si la dirección Sería para adelante Y para atrás Vale Eje Eje Ah La izquierda Vale Me he equivocado Estoy dándole a la izquierda Leches Vale Aquí da el brazo Vale Cuchara Ahí Eje Espero haberlo hecho bien Y la cuchara Ahí Eje Ahora sí Esta es sencilla Esta máquina Me parece Extender Extender Lo hará con los botones Probaremos también el bulldozer O el dozer Girar cámara Zoom Vale Esto también hay que hacerlo Aquí En esta máquina Serio Mueve Para Espera Cancelar Porque no sé Derecha Leche Sí Derecha Izquierda Arriba Abajo Un Dos Tres Me acuerdo Que había una canción Que decía Eso Cuando yo era niño La cantábamos Mover Freno Izquierdo Freno Derecho Podía hacerlo Con los perales Y solo dirección Para los lados Con el joystick No No Voy a hacerlo Con el joystick Es que no sé Si hacerlo con pedales Y solo girar Con el joystick Creo que lo voy a hacer así Sí Lo voy a probarlo así Es que tengo la otra No me la acepto Ah Porque tengo que cambiar Vale 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 De verdad Tengo que cambiar De A ver La pequeña La tengo como una de verdad Pero es que yo creo Que estas van con pedales Ah bueno Hay de pedales Y hay de joystick La voy a dejar Como la pequeña Sí Lo voy a dejar Como No la he puesto Ay Dios Tengo que ponerla En el joystick Derecho Ahí Sí Izquierdo Mejor dicho Vale Ahora sí Vale Pues tienen que ser Estos No No sé Cómo lo voy a hacer Joder Joder Esto no lo entiendo Ah Vale 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 Sin tecla de modificación No sé A ver Voy a probar una cosa Si lo hemos hecho Todo lo demás Bien Vale Esto no está hecho La pala no está hecha Pero por qué ¿Por qué me deja hacer El adelante y atrás Y a la izquierda y a la derecha No No lo entiendo ¿Veis? Alante y atrás Sí Pero no me da El otro eje Y este me lo he dejado Mejora ya que lo he hecho No he puesto en mi cámara No No, no lo he hecho No No se mueve ahora No hace nada Ah Porque lo tengo en el joystick Va Si es que va con joystick Esta Sí, sí Mirad Va con joystick No Va con palanca Vale Vale Es típico antigua Es de las Es de las de antiguas Vale 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 Está Ostras Ostras No sé cómo lo voy a hacer yo Esto ahora Bueno Creo que lo voy a dejar aquí O si no lo voy haciendo A ver Girar a la izquierda Girar a la ¿Veis? Aquí sí que te deja Girar a la izquierda Girar a la derecha Con el teclado Avanzar Y retroceder Como es normal Pero cuando te vas Aquí Voy a hacerlo con los pedales A ver si me deja Derecha Derecha Pero sabéis Que me va a pasar A ver si esto funciona así Y la pala Sí la pala Vale Está aquí ¿Cómo que? Sí que está hecha Ay La leche No Está hecha Lo he hecho mal Le he puesto aquí Los botones Vale Tiene que ser eje Tengo que quitar el otro Ahora entiendo Que se pone debajo Del accesorio Vale Es este Vale Ahora sí Girar accesorios Serían los botones Derecho Y izquierdo Un, dos, tres Vale A ver si ahora funciona bien Venga Voy a hacer la picha un día Al principio Porque tiene un sistema Que no me gusta Vale Pero Se lo me gira A la derecha Y a la izquierda Cuando voy para atrás Esto no está bien Esto no está bien A ver Esto sí, ¿no? Vale Esto sí Vale Bueno Vamos a seguir haciéndolo Si alguien quiere verlo Pues yo lo dejo A ver Hostia Con lo fácil Que es que te hagan esto Gira a la izquierda Gira a la derecha Adelante y atrás Y ya está Como la pequeña Pero no Tiene que complicarlo Tu master Voy a probar Con el otro peda Me dirá que no Me dirá que no Porque ya ha usado Este eje Ah, sí Me ha dicho que sí Vamos a probar ¿Veis? Vale Giro Vale Ya está Está como las de verdad Adelante Giramos para la derecha Giramos para la izquierda Tiramos para atrás Tiene que ser al revés Si quieres girar por la izquierda Tiene que ser Perfecto Está como Tiene que ir Está como tiene que ir Ah, vale Ya estaba girando yo No, tengo que girando a la izquierda Podría hacerlo con este Creo que incluso me iría mejor con este Porque con los pedales me voy a hacer la pichón Es que va con pedales esta máquina Vale No sé qué hacer Bueno, lo voy a dejar aquí La cámara no la he puesto Voy a probar de otra manera Y lo dejamos Venga Se está alargando este vídeo Se está alargando Esto en teoría no tendría que haberlo hecho Ni no tendría que haberlo grabado Pero vuelvo a repetir Si alguien no quiere verlo Que lo quite el vídeo Que puede girarlo Esto lo estoy haciendo más que nada Por si alguien quiere configurarlas Tiene esto Pues que sepa todo lo que puede hacer Porque a mí ya me está costando Lo tengo en el derecho Vale, voy a probarlo Si puede también ponerlo en el derecho No cancelar Está en el derecho, ¿no? Ah, en el izquierdo Tengo que hacerlo Leches Vale Y ahora me dirá que no Con el otro Porque ya estoy usando este eje Ya veréis ¿Veis? Tengo que dejar los pedales Vale Ahora hay que dejarlo como en la vida real Ah, la cámara Leches Cámara, cámara Cambiar cámara Vale, es este Y es No, tengo que cambiar de joystick Ahora Cambiar cámara Este Y después está el accesorio Usar accesorio Vale Este es este No Me he equivocado Cambiar modos Interacción Es este Usar accesorio Es el otro El derecho Pero me parece que aquí no hay accesorios Pero bueno Ahora hay que dejarlo así Me tendré que adaptar Me tendré que adaptar Ir con la izquierda Para ir a la derecha Ah, ya Es que no Si es que es así Vale Una desde fuera Ahí Vale Ya estaba con la pequeña Estaba como la pequeña Voy a darle un paseo Esto va a ser difícil Dominarlo Esto va a ser difícil Dominarlo A ver esto No, esto lo tiene No tiene Vale Pero gira No, al revés Madre mía Que difícil va a ser Dominar esta máquina Al principio Que difícil va a ser Tiene que poder hacer Tío Que chulo Al principio Cuando te acostumbres Ya está Estoy pisando el pedal Todo el rato Pensando que tengo que pisar el pedal Para Para ir Para ir para adelante Para atrás Voy a poner la pala Y lo dejaremos Venga Va Buah Se ha bobeado Se ha bobeado Otra Herramienta No puedo No puedo acercarlas No la coge Tío Ahora Ahora Vale Va Gira Es que no gira Si estaba girando yo Para atrás No gira Sí Uy Creo que iba a la pequeña Vale Voy a poner al lado De la otra No me gira Estoy dando al pedal Y no me gira Ahora Me va a costar Dominar esto Me va a costar un huevo Ahora Venga Lo voy a dejar aquí Va Ya he perdido un día Ya he perdido un día Tío Haciendo tonterías Vale Vamos a mirarla Bueno Que lo dejo aquí Que gracias por estar aquí Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós